Bienvenidos a la revisión del piano digital Casio CDPS-100. ¡Suscríbete al canal! Nuestro piano Casio tiene un teclado de 88 teclas, que es la longitud total de un piano normal, con respuesta al tacto. Polifonía máxima, 64 notas. Esto quiere decir que se pueden tocar hasta 64 notas al mismo tiempo. No creo que alguien tenga 64 dedos para tocar toda esa cantidad de sonidos al mismo tiempo, pero la función se puede realizar también a través de las secuencias MIDI, que puede manejar este teclado. Tiene 10 timbres, y estos timbres se pueden estratificar, es decir, se pueden mezclar dos de ellos para crear uno nuevo. Pesa aproximadamente 10 kilos y medio, sin pilas. Las dimensiones son 132.2 x 32 x 9.9 centímetros. Tiene un puerto MIDI con recepción de timbre múltiple de 16 canales. Tiene también su toma de audífonos, y tiene una entrada para escuchar música mientras tocamos. Tiene también función de afinación, en donde la central puede quedar en 415 hasta 465 Hz. Este instrumento viene con tecla pesada, gruesa, se siente como la de un piano acústico normal. No es tanto la tecla ligera de un sintetizador. Viene además texturizado el acabado de cada una de las teclas. Y es un instrumento de batalla, es para pegarle fuerte, para tener peso en los dedos. Y es un instrumento muy bonito. El acabado y el diseño de Casio, pues como siempre, muy austero, pero también muy agradable. Es un instrumento muy bonito. Digamos que es el instrumento ideal para aquellos que se están iniciando en la música, pero también como para llevarlo a trabajar si uno es ya un pianista formado, profesional. Este instrumento da unos tonos muy agradables. Da unos pianos nítidos, unos órganos llenos de vida. Es un sonido muy armonioso. Lo vamos a probar para escuchar un poquito a través de los micrófonos de las cámaras cómo suena este precioso instrumento. Desde el registro grave hasta la última nota del registro ánimo, agudo, el piano da una afinación perfecta, está bastante bien afinado, tiene un sonido agradable. El pedal que lo acompaña es un pedal de resonancia, aunque está rotulado como damper, en realidad hace la función de un pedal de resonancia en el piano o el llamado pedal sustain de los sintetizadores, vamos a probar cada uno de los 10 sonidos diferentes que tiene el piano y vamos a empezar con tres variantes de los pianos de cola. y ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene también estos tres pianos eléctricos que se utilizan mucho mejor cuando vamos a tocar jazz. ¡Gracias! Tiene también un sonido de clavecín muy característico, especial para música antigua o para música moderna también, de tipo oscuro o darky. El clavecín al ser un instrumento de plectros no tiene la respuesta al teclado que sí tiene el piano, por lo cual escucharemos el mismo volumen, ya sea que toquemos fuerte o que toquemos suave la tecla. ¡Gracias! ¡Gracias! Los sonidos de órgano, por otro lado, nos van a dar un sonido lleno, un sonido muy extendido. Y pues cada vez que nosotros probamos un sonido nuevo, también cambia el fraseo que nosotros utilizamos para tocar esta misma pieza. ¡Gracias! 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 Todas las combinaciones para las funciones de este teclado vienen detalladas en la guía de inicio rápido que viene con este instrumento. Algunas de estas funciones ya están rotuladas en el piano, pero otras no, así que sería bueno darle una leída. La función de metrónomo que viene incluida en este piano resulta un poco complicada para entender, yo creo que se necesita algo de práctica para poder entender qué es lo que está sucediendo con el metrónomo. Ojalá y este teclado tuviera una pantalla de cuarzo, aunque fuera para indicarnos cuál es la función, cuál es el tiempo que está sonando en el metrónomo, que nos dijera, no sé, alguna información, qué compás es el que está sonando, el volumen. También, al no tener esa pantalla de información, nosotros debemos de estar muy atentos para escuchar qué función es la que está sonando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene su control de reverberación que simula que estemos en una sala más grande y nos da un efecto de eco. ¡Gracias! La función de coro hace una simulación como de que estuvieran tocando dos instrumentos iguales, pero tiene una desventaja grave y es que desafina las voces que se están escuchando en segundo plano. La función de transposición también se puede modificar, así como la de la entonación. ¡Gracias! ¡Gracias! Que está enviando el reproductor, pero no podemos controlar el volumen con la perilla del piano. Eso lo tendríamos que hacer directamente desde nuestro celular o desde nuestro iPod. Esta función nos puede servir para escuchar la pista si queremos acompañarnos o para estudiar alguna grabación y tocar al mismo tiempo. ¡Gracias! Tenemos el vínculo QR para descargar la app de Cordana, que es la prima lejana de Cortana, aunque ninguna de las dos se conocen. Y considero que no vale mucho la pena, realmente es como volver un teclado profesional hacia un juguete, como si quisiéramos echar a andar un teclado profesional desde un celular, como que no creo que valga mucho la pena. Probamos esta aplicación de Cordana y pues deja mucho que desear. Para que funcione correctamente necesitamos conectar ambos instrumentos, el piano y el celular, a través de un cable USB. Y debemos configurar el celular para que funcione como un instrumento MIDI. A partir de aquí, pues ya podríamos empezar a escribir canciones en el celular, o sea, no tiene mucho sentido. Por otro lado, me parece más útil utilizar el puerto MIDI de la computadora para reproducir secuencias MIDI desde la computadora hacia el piano. Nosotros podríamos escribir una canción en un programa como Finale 2011, y lo podríamos escuchar en el piano Casio. Además nos podríamos auxiliar del piano Casio para ir escribiendo nuestras partituras, para irle dictando a la computadora qué nota es la que debe de escribir, y así facilitarnos un poco más el trabajo de escribir la partitura. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con la revisión del piano Casio. Espero que lo hayan disfrutado, es un instrumento bastante bueno, recomendable. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!